Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión les voy a dibujar a Spider-Man ya que tenía muchas ganas de traerlo al canal y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a dibujarlo. Este dibujo me llevó alrededor de unas 6 a 8 horas, pero no los quiero aburrir con eso. Pero en fin, ya saben, lo de siempre, mis lápices de color Paper Mate, Escolares, Faber-Castell y algunos Prismacolor. La hoja sobre la cual dibujé es de la marca Cores de 200 gramos, una cartulina opalina. Y para los detalles del texturizado utilicé un bisturí de arte, ya más adelante lo van a observar. También quiero recordarte que si no estás suscrito, por favor, suscríbete, dale like y déjame tu comentario para sugerencias o alguna crítica que desees hacer. Bueno, pasando al dibujo ya pudieron observar que le estoy colocando un color rojo estándar y ya colocando con el bolígrafo las rayas de la máscara, típicas del traje de este personaje. Y lo que van a observar acá es que le voy a pasar el bisturí de arte para raspar un poco el color y darle ese efecto de texturizado, considerando que algunos no tenemos ese famoso bolígrafo de tinta blanca. Aunque para este tipo de detalles no hace falta ese bolígrafo y con el bisturí de arte se hace un trabajo más quirúrgico, más milimétrico. Aquí les estoy colocando en tiempo real el movimiento de la mano para que se den cuenta de que esto lleva muchísimo tiempo y paciencia. ¡Gracias! 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 Si llegaste hasta este punto del video no olvides darle like, coméntalo si te ha parecido útil. Y como pueden ver ahí estoy colocando el marrón y una combinación con el negro para poder hacer las sombras. Algo que tienen que saber sobre este efecto de texturizado es que puede ser una alternativa al bolígrafo de tinta blanca. Porque a algunos quizás se les hace muy costoso, a algunos no lo tienen en venta en alguna tienda de su ciudad. Pero en fin, si quieren que les haga un tutorial sobre texturizado no olviden dejarlo en los comentarios. ¡Gracias! Como pueden ver acá me costó un poco tener que darle pigmentación al traje ya que como estoy usando lápices escolares no pigmentan demasiado como los Prismacolor Premier y tuve que utilizar un poquito de marrón y el color negro para poder matizarlo. Pero ya después de ver el resultado me sentí muy satisfecho. Pero lo que sí me llevó más trabajo, no digamos trabajo, sino lo más fastidioso. Lo más tedioso fue colorear todo de rojo y luego colocar las rayas del traje en forma de telaraña. Creo que eso es lo que me llevó más trabajo a hacer. Porque el problema no es empezar la forma de telaraña, sino hacerla casi toda igual hasta el final y no fastidiarte en el intento. Porque hay que tener cojones para poder terminarlo. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de este trabajo que me costó mucho realizar. Y bueno, ya saben, suscríbanse, compártanlo y miren cómo quedó este dibujo. Y me acabo de dar cuenta que estudiando el traje de la película de Spider-Man Homecoming, ese traje en el hombro, esa franja azul va de negro. Pero bueno, no me importa. Igual lo hice azul. ¡Gracias!